Como ya se había pactado, alcaldes comunales de los 48 cantones de Totonicapán recibieron a representantes gubernamentales quienes informaron acerca de las reformas constitucionales a los líderes. Como se tenía acordado para este día, representantes de gobierno sostuvieron una plática con autoridades comunales de los 48 cantones, donde el principal punto a tratar fue acerca de las reformas constitucionales. Sin embargo, la postura de la población representada a través de 48 cantones es su rotundo no a estas reformas, que según ellos no hacen más que perjudicar los intereses de la población. Nosotros el día sábado tuvimos asamblea con nuestros señores alcaldes y fuimos muy claros al decirle que nuestra posición ahorita, en este momento, hoy 29 de octubre, es un rotundo no a la reforma a la constitución. Si bien es cierto, en un momento determinado nosotros presentamos una propuesta de la reforma a la constitución, lo hicimos el 4 de octubre en Casa Presidencial, pero íbamos con la idea de que él realmente tenía esa buena voluntad de abrirse al diálogo. Sin embargo, fue todo lo contrario. Yo creo que todos conocemos ya lo que ocurrió el 4 de octubre, y como consecuencia de eso es de que nuestra posición ahora es un nuevo a la reforma a la constitución. Según el asesor presidencial, ahora será el Congreso de la República el que tendrá a cargo este proceso. Digamos que ahora le corresponde al Congreso, aunque el comunicado dice que es el presidente, el presidente ya concluyó lo que él tenía que hacer. Y lo que él fue levantar una propuesta, esa propuesta se convierte en iniciativa de ley y se manda al organismo que corresponde. Es ahí donde está verdaderamente el proceso. Por Una Guatemala en Paz, reportando para Noticiero Guatemisión, Edgar Domínguez.